1, 2, 3 y Quique es desde Pequi, muchachos de la balda para allá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 la gente no deja de mirar la quebra el capricho que bonito que bonito que bonito un canto, un salto de pico Chiqui de Pequi, sigue preando el hombre en la batalla el hombre en la batalla Chiqui de Pequi le mete la segunda aguanta el palo y el rato el capricho, un canto el pensamiento mortal a llegar el mío el hombre